Mi corazón, perdido estaba sin ti, mas tú llegaste a mí y lo has cambiado todo. Hola, buenas noches. Hoy vamos a meditar el Evangelio que corresponde al 22 de septiembre. Y dice, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás mi administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reside en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto le debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es fiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra de Dios. Ay, gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, pues este evangelio se centra precisamente en el trabajo. El trabajo es una de las actividades que más llevamos durante nuestro día, durante toda nuestra vida. Y es una forma, un momento de santificarnos. Precisamente porque es una oportunidad de vivir una virtud, que es la justicia. Justicia es actuar de la forma correcta o como corresponda. En sí, justicia es dar a cada quien lo que le corresponda. Y pues esto en el trabajo es darle lo debido, responder correctamente. Muchos de nosotros, pues tenemos jefes y no van a estar siempre atrás de nosotros, sino que nos están delegando su confianza, nos están delegando una responsabilidad. Y es cuestión, ya en conciencia, pues trabajar bien y pues para ganar el dinero honestamente. También esto se puede centrar en lo que es la escuela, los que están estudiando, pues también ahí tienen la confianza depositada del maestro, del profesor en su persona. Y pues es igual que en el trabajo, a conciencia, pues responder con eso que se nos está dando. También hay una parte en la que dice que quien es fiel en lo pequeño también será fiel en lo grande. Y si en el trabajo, que es nuestra actividad mayor durante nuestra vida, durante nuestra jornada, pues así se va haciendo como un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Porque si somos fieles también en esos detalles del trabajo, pues también se irá abonando en la familia, con nuestros amigos, etc. Y pues eso es una actividad cotidiana, pero pues de ahí se obtiene un dinero, un beneficio. Y pues seamos fieles en eso, en eso del trabajo. Y también dice que en resumen, no podemos servir a Dios y al dinero. Pues sí que es una forma de pensar en quién es nuestro amo o Dios o el dinero. Simplemente el dinero pues es una forma de ir viviendo y el objetivo de nuestra vida pues tiene que hacer que busquemos ganar pues el cielo. Y pues seamos fieles entonces a Dios y sirvamos a Dios, no al dinero. Ahora, tú eres mi existir y todo mi vivir está apoyado en ti.